Pero te invito a escuchar a Marcelo Rouget, que es un doctor en historia, especialista en historia de la economía peronista, porque ahora el gobierno de Alberto Fernández se lanza al mundo empresarial. Ese es el peronismo, el Estado peronista convertido en Estado empresario con el mercado libre estatal. Correo Compras, esta nueva plataforma de comercio online que busca competir aparentemente con el mercado libre. Muy buenas noches, Marcelo. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien. Bien. Marcelo... Hola. Bien. Marcelo, un Estado peronista empresarial, ¿es una novedad? ¿Es parte de la historia y de la cosmovisión política del peronismo? Sí, el peronismo tiene, en términos constitutivos, una idea de avance sobre la economía y también avanzó, obviamente, al menos históricamente, en la constitución de empresas públicas, tanto en el ámbito de los servicios como en el ámbito de la producción. O sea, hay algo de eso dentro del ADN del peronismo, aunque también hubo otros momentos donde el propio Perón dio alguna marcha atrás en relación a esto, por ejemplo, a partir de la década del 50, en el año 53, y dijo, bueno, nosotros tenemos, le dijo a los industriales, tenemos empresas, a nosotros nos dan pérdida y yo sé que ustedes les pueden dar rentabilidad, pueden ser eficientes, es mejor que las tengan ustedes. O sea, hubo también distintos momentos, el peronismo se caracteriza, en términos generales, por un gran pragmatismo. Pero uno podría pensar que dentro de una concepción más o menos general está, digamos, la idea de que el Estado tiene que tener un rol más significativo o más importante en una economía peronista que en otras experiencias. En esas experiencias históricas del Estado peronista empresario, ¿cuál fue la experiencia más exitosa y cuál fue la menos exitosa? Bueno, es difícil pensar de ese modo, pero en rigor la experiencia tradicional o el peronismo clásico tuvo bastantes problemas, digo, ¿no? Cuando uno mira la eficiencia de esas empresas públicas. ¿Por ejemplo, cuáles? Porque, bueno, en términos generales, esas empresas... Bueno, porque esas empresas públicas, en términos generales, son utilizadas por una lógica de tipo política o se busca una rentabilidad social. A veces se trata de ver si la empresa pública es eficiente y se la compara con una empresa privada. Pero muchas veces los objetivos políticos de ese emprendimiento estatal son diferentes y muchas veces el Estado viene a resolver las fallas que tiene el mercado, donde no hay inversión privada, etc. Entonces, mirarla con la lógica de la empresa privada, la rentabilidad privada, no es quizás lo más adecuado. De todos modos, yo diría que el Estado empresario como tal en la Argentina fue más exitoso, no durante el peronismo, sino en el contexto, sobre todo, de los años 60, que acompañó un proceso de crecimiento económico y de crecimiento industrial en particular, a través de la producción y a través del servicio, digamos, una industrialización que fue en gran medida dirigida y coordinada por el Estado, al menos hasta la otra experiencia peronista, el tercer peronismo, hasta 1975-76. Lo que pasó después fue, precisamente, la crítica a esa intervención del Estado y apareció una economía donde, básicamente, la lógica estuvo centrada sobre el mercado como la mejor forma de asignar los recursos respecto a lo que había sido la experiencia anterior. Ahora, mira, en términos de crecimiento económico, el crecimiento económico en aquel momento donde el Estado tuvo una participación más significativa, fue mucho mayor que desde 1976 hasta el día de hoy, digamos, por decirlo en términos de largo plazo. Y cuando pensás en el caso de estas empresas del Estado, ¿estás pensando, por ejemplo, en YPF? ¿En qué empresas estás pensando? Sí, ahí, bueno, ahí otra vez había que diferenciar. Hubo empresas que fueron bastante eficientes, que tuvieron un buen desempeño, muchas veces tienen que ver, en gran medida, con la estabilidad en la gestión, ¿no? En una dinámica política institucional tan compleja como la de la Argentina, muchas veces lo que sucedió fue que se cambiaban a los directores, se cambiaban a los interventores, y esas empresas públicas perdían, digamos, la coherencia institucional que es clave para el desarrollo en el largo plazo, ¿no? O además, por ahí estaban vinculadas estas empresas a distintos otros organismos de control del Estado, burocráticos del Estado, también aparecía cierta inestabilidad de tipo institucional, y esto obviamente afectaba la dinámica de esas empresas. Pero hay algunas que conservaron, como por ejemplo el caso de YPF, cierta estabilidad, cierta coherencia burocrática, y fueron en su contexto realmente exitosas, también somisa, de algún modo lo fue, manejada por los militares durante muchos años, etcétera, ¿no? Hubo otras que estuvieron más vinculadas a esta lógica política, con tarifas de tipo social o por motivos políticos para sostener el ingreso, y que en términos generales fueron mucho menos exitosas, como por ejemplo el caso de los servicios, la empresa telefónica, etcétera, ¿no? La última cuestión, Marcelo, un Estado que se mete en el e-commerce, que es un mundo de avanzada en términos de la necesidad de contar, por ejemplo, con una plataforma de inteligencia artificial, logísticas complejas, ¿es necesario que el Estado se meta en ese mercado? ¿En la visión peronista es necesario? Bueno, como necesario, claro, como necesario, es una definición política, ¿no? O es una decisión política, y habrá que ver cómo responde finalmente el mercado frente a esa irrupción del Estado en esa área, donde hay otros competidores, ¿no es cierto? Yo diría que el tiempo determinará o verá, digamos, cómo esto resulta. En principio, la lógica es, o el objetivo aparentemente, es estimular la producción y el contacto directo con los clientes de las pequeñas y medianas empresas, en algún segmento particular, vinculado a cuestiones de bienes tecnológicos, etcétera. Me parece que ahí puede llegar a tener un nicho y puede ser relativamente exitoso, pero ahí atrasa una decisión política, claramente, y habrá que ver qué es lo que define el mercado, y esto definirá en el largo plazo si esa situación ha sido exitosa, si esa decisión ha sido exitosa o no. En algún momento quizás haya que dar marcha atrás o seguir avanzando en ese plano. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo Roche, por estas precisiones en torno al Estado peronista empresarial. Muy buenas noches. Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Luciana. Producción, no sé si movía un corte o...